Esta es nuestra misión, uno de los elementos fundamentales de ella. Por supuesto, investigar, graduar a las personas, prepararlos para el trabajo y para la vida. Pero esto, ser el centro de la cultura en este momento, es lo que nosotros pretendemos ser por siempre. El hecho de que se celebre una tercera edición de la Feria del Libro en la Universidad Católica realmente da la demostración de cómo realmente en este país, Venezuela, en Caracas, haya todavía un espacio enorme para la esperanza. Uno de los pilares fundamentales de Vanesco en el área de responsabilidad social es la educación. Y para ello estamos impulsando aquí en la Feria del Oeste la Biblioteca Digital Vanesco. En esta biblioteca todo el mundo podrá acceder a 24 libros de manera gratuita en la página web. ¡Gracias!